El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4175 Superastro Sol para este jueves 17 de febrero. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 1750 y el signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol 1750, Sagitario 1750, Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones que usulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.